esto que estáis viendo aquí ahora mismo en vuestra pantalla no es otra cosa que una resistencia de silicona es muy utilizada en esto del mundo de la incubación porque da muy buenos resultados tiene pocas averías suelen ser muy duraderas y como digo lo principal es eso no que suelen dar muy buenos resultados muchas de las preguntas que nos hacéis en nuestro canal principal van haciendo referencia a el tema de si se pueden cortar también si cómo se conectan cómo se llaman los conectores para esta resistencia veréis ahora mismo estamos grabando con nuestro teléfono móvil así que nos vais a disculpar si hay desenfoques y demás pero yo creo que es importante comentarlo como veis este es el conector que trae la resistencia de silicona uno a cada extremo aquí los veis no si cortamos esta resistencia de silicona evidentemente la estaríamos dejando inservibles por lo tanto no cortar la resistencia de silicona las hay de diferentes medidas más largas más cortas diferentes potencias colores grosor en el mercado actualmente hay infinidad de tipos de resistencia de silicona vale tenemos que buscar la que más se adapte a lo que queremos hacer en nuestra incubadora hoy el hecho de grabar este vídeo que a muchos de vosotros os puede parecer muy simple es intentar responder a las preguntas de muchos de vosotros referentes a las resistencias de silicona yo sé que en muchos países están muy complicados y no imposible conseguir este tipo de resistencias y siempre decimos lo mismo que las bombillas siempre nos han sacado de apuros en más de una ocasión y que siguen dando buenísimos resultados vale qué tipo de conector lleva esta resistencia pues son estos tipos factores estos conectores pues tienen por aquí el orificio donde va el cable con el extremo ya pelado se introduce por este pequeño orificio que te hace que trae y después bajo presión se inserta en los conectores queda así como veis yo lo he puesto fácil porque no tiene el cable metido pero una vez que tenga el cable pues ya la presión será mayor y eso no se suelta seguro así que como veis no tienen más historias lo que siempre os recomiendo lo que siempre os digo a los que no tengáis mucho conocimiento en esto del tema de la electricidad es que no os dé vergüenza por coger y llevar la resistencia de silicona y bueno acercaros a una tienda de reparación de electrodomésticos de electricidad de componentes electrónicos es una ferretería como decimos por aquí y decir mira quiero un conector macho para este tipo de conector de esta resistencia yo mismo en más de una ocasión cuando voy a comprar a cualquier tienda y estoy pidiendo un dispositivo que ni yo mismo sé cómo se llama pues repito que no te dé vergüenza de preguntar al dependiente que haya en esa tienda porque seguro que te va a orientar y te van a informar al respecto por eso conector fastón y no cortéis la resistencia de silicona porque la dejaríamos inservible vale simplemente eso y 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